Música Estamos aquí con el Movimiento Comunitario S. Danilita con Luis Abinader. ¿Por qué tomamos la decisión de juramentarnos en el Partido Revolucionario Moderno? Por el hecho de que entendemos, creemos que el partido al cual pertenecíamos ha perdido los valores y los principios por el cual fue fundado. Entonces en ese hecho, un partido intolerante que tiene más de 16 años en el poder y no le da participación principalmente a la base del partido, nosotros quisimos dar el paso porque creemos que el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader a la cabeza están los cambios que representan a nuestra sociedad en el día de hoy. Hoy se suman hasta quienes fueron nuestros opositores. Un nuevo movimiento, el Movimiento Comunitario de ex-Danilitas con Luis Abinader. integrado por personas de una alta preparación, de una alta calidad técnica y profesional que van a contribuir enormemente al triunfo de Luis Abinader el próximo 5 de julio. pero que también van a contribuir a las ejecutorias de un gobierno altamente positivo para todos los dominicanos y dominicanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!